Decís que no te metes con la política, pero la política siempre se mete con vos. Decís que no le querés a nadie porque todos son iguales, que tienen ningún discurso, donde estaban propuestas y obviamente son propuestas que nunca cumplen, pero vos no haces nada. Y entonces, después pasás quejándote que esto y que lo otro. Pero cuando te preguntan a vos, vos siempre te quedás callada, tenés que participar, que sepan tu inconformidad, que sepan que también vos podés aportar. Ya no seas parte de ese rebaño.